Hubo participación uruguaya en la prueba de Trigatron en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Martin Oliver finalizó en la colocación número 26, estableciendo un tiempo de 1 hora, 57 minutos y 29 segundos. Una prueba sumamente difícil y exigente que combina nado, ciclismo y carrera, distribuidos así. La prueba de nado consta de 1.500 metros. El ciclismo son 40 kilómetros, 200 metros y luego 10 kilómetros de carrera. En esta prueba, la medalla de oro fue para Crisanto Grajales de México con 1 hora, 48 minutos y 58 segundos. La de plata para Kevin McDowell de los Estados Unidos con 1 hora, 48 minutos y 59 segundos. Y el bronce para Irving Pell, también de México, con 1 hora, 49 minutos y 5 segundos.